bienvenidos sabido que voy el día de hoy tengo un tema muy especial y me acompaña alguien el buen esquizofrenia natural hola boys gracias por invitarme a tu canal aunque esta presencia más física en su totalidad solamente me mandó el audio debido a que cada uno tiene mucho trabajo por hacer así que bueno el tema del día de hoy es la gente no sabe comer no se necesita ser un gran catador o un especialista en aromas y gustos para comprender lo que es comer bien una buena comida no siempre es cara y tampoco lo caro asegura que su sabor o presentación sea de lo mejor para poder comer algo bueno o rico se necesita aprender algo y eso es a cocinar el problema de mucha gente es que no tiene tiempo para cocinar o no tienen utensilios estufas o parrillas esto principalmente es en estudiantes o foráneos aún así si te dijera que puedes cocinar cosas ricas desde postres hasta platillos fuertes en microondas es porque esto es posible y como mencioné en el vídeo anterior sobre el microondas el único peligro es cuando metes plásticos que no son adecuados para el uso en el microondas es obvio que esto no va a igualar el guiso común o tradicional hecho en fuego y es que ese es el problema a mucha gente no le interesa aprender a cocinar muchos lo ven como algo innecesario el problema es que con esto nacen los malos hábitos hábitos que más tarden traerán consecuencias para la salud calidad de vida y hasta en la economía la comida es muy importante y razones hay de sobra no es tan secreto saber que en la actualidad todo aquello que se dice natural es una farsa unos son el marketing y la publicidad engañosa donde ofrecen productos naturales soluciones prácticas para quienes trabajan muchas horas o estudian y no tiene tiempo para cocinar me parece que la gente cada vez come más comidas sobre industrializadas vaya comidas de baja calidad tanto en sabor como en nutrición porque primero no hay una cultura no no exactamente existe una visión popular sobre la conciencia sobre lo que se come lo que no se come todo sería perfecto de no ser porque estos alimentos en sí son una porquería no hay como la comida real aquella que nuestra madre abuela tía o esposa prepara esta comida no puede ser comparada con algún alimento industrial y aún así hay buenos puntos y malos puntos para estas comidas instantáneas el primer punto es que facilita a las personas con poco tiempo una comida completa y rápida ejemplos sopas instantáneas macarrones con queso algunas pechugas rellenas chilaquiles jugos naturales cremas de verduras y más variedades sin olvidar mencionar la mayor grosería la comida tradicional mexicana algo que se conoce como el tamal que ahora ya viene congelados y tras meter al micro honda unos minutos listo ya tienes una comida para ser degustada aquí es cuando viene lo malo en la actualidad las personas de su despensa suelen tener muchos productos y casi una cuarta parte o más son productos comestibles innecesarios ejemplo cajas de cereal sopas maruchan galletas refrescos jugos naturales y uno que otro snack el problema de eso es que la gente se conforma con artificial estas comidas en su totalidad están compuestas por azúcar o sodio en altas cantidades y es debido a esto que se pierden los verdaderos beneficios de estos alimentos la mayor conciencia que existe sobre lo que se come y no se come es sobre estar gordo o no se pierden algunas modas como es todo del gluten las galletas no son tan necesarias en una dieta saludable en el mini documental anterior sobre el cereal ya se habló sobre los riesgos de comer esto los refrescos ni siquiera hay manera de poderlos defender es más ni siquiera se pueden dar explicaciones solamente se debe decir su relación directa con la diabetes obesidad y falla renal probablemente muchos crean una exageración mía sobre mi punto de vista sobre la comida pero tú qué opinas césar muy poca gente realmente piensa mucho en la alimentación creo yo que ahí de los pocos que llegan a pensar en su alimentación más allá en términos de estoy gordo o no o tiene gluten o no es las personas que ya están enfermas de algo diabéticos o personas que por alguna determinación moral y o social pues se ven arrollados a comer algo por ejemplo los vegetarianos o los veganos quienes vigilan muy estrictamente su dieta deben de hacerlo justamente porque tienen que llevar una alimentación especial bueno en mi punto de vista tras muchos años haber preparado una infinidad de alimentos manejando estándares altos de calidad y sobre todo esmerándome en cocinar delicias comidas exquisitas creo que al final es repugnante ver todo lo que hoy en día se cocina y que esto es totalmente artificial las comidas de hoy son compuestas por alimentos totalmente congelados instantáneos como purés de papa frijoles arroz mole algunas carnes y salsa sí sé que probablemente muchos dirán pero voy yo no puedo hacer mostaza ni mayonesa ni capsula en mi casa es obvio que no si se podrán hacer pero no son tan fáciles y el sabor no es tan igual como el que estamos acostumbrados sin embargo la mayoría de las cosas que lleva una comida normal una comida tradicional si se pueden hacer en manera natural por así decirlo pero el mayor problema es que en todo esto donde queda el amor y la dedicación para hacer una comida para la familia por lo general siempre que hago de comer hago todo desde cero mi salsa mi ensalada mi puré de papa mi agua de fruta natural el guisado la entrada o el postre hay ocasiones en las que solamente suelo comer una sopa y un guisado no tampoco me gusta exagerar en hacer mucha comida pero también hay otra cosa que mucha gente no se da cuenta y esto es que nada te asegura que lo que vayas a comer esté limpio esté totalmente inocuo solamente esto lo asegura la preparación de la persona quien lo está manipulando en este caso los cocineros los chefs y uno mismo pero no sólo el preparar cosas instantáneas hace que uno no sepa comer el problema es muy común en la gente de dinero y de bajos recursos todo cambia cuando se vive en la ciudad para eso es mejor que el buen esquizofrenia nos lo explique pero en general la gente no tiene ni la más mínima idea de lo que come porque tampoco es algo que enseñen en la primaria enseñan esto de la pirámide de los alimentos pero es que es algo muy insuficiente y por sí mismo aunque lo enseñaran en la escuela es una cuestión familiar por desgracia algunas familias si tienen buenos o buenas cocineras gente que se dedica a hacer la comida ya sea el papá la mamá el hermano mayor etcétera pero raramente esto se traduce en una sobrevivencia de la tradición de cocinar porque cuando llegas a la ciudad ya no hay tiempo tampoco hay siquiera espacio en muchas ocasiones para una cocina muchos viven con roomies por ejemplo compartiendo cuarto también pues se ha ido llenando de muchos servicios que hacen eso por ti cocinar y eso es cierto en el campo un ejemplo cuando la gente no suele tener dinero siempre se cuentan historias sobre que se hacían tortillas hechas a mano y mordían un chile no una salsa se hacía una salsa y se hacían tacos de salsa o tacos de sal pero siempre había algo que comer por lo tanto que en la ciudad se supone que al tener más privilegios o tener más lugares para surtirse la despensa es más fácil no tenemos siempre más variedad de alimentos frutas verduras carnes pero hay un problema que acá en la ciudad cuando no tienes dinero cuando escasez dinero no es tan fácil que puedas conseguir comida en el campo tan siquiera puedes ir a arrancar quelites que es una hierba que crece en el en el suelo o puedes ir a arrancar aguacates del vecino puedes ir a agarrar mangos plátanos dependiendo de la siembra que tengan pero acá en la ciudad no son muy pocos los lugares que realmente suelen tener esto alimentos naturales o alimentos que se pueden cocinar aquí de donde somos nosotros que es una colonia no hay nada o sea no tenemos nada ni quelites ni pasó té ni cilantro ni jitomate ni aguacate o sea si nos quedamos sin dinero estamos jodidos porque no hay manera de encontrar comida y eso es algo que mucha gente de la ciudad no logra todavía asimilar conseguir comida la comida obviamente chatarra es súper rápida de conseguir y la puedes intercambiar por dinero mientras que la comida de buena calidad es algo cara porque vaya requiere un buen cocinero o requiere que uno la cocine por tanto es un tanto paradójico no como entre cierto crecimiento del dinero de los ingresos que van llegando la gente va comiendo cada vez peor hasta que ya llega un punto en el cual tiene tanto dinero pero tanto dinero que eso ya no es ningún problema así que para finalizar este tema que significa no saber comer no saber comer es que siempre vayas y compres congelados y carnes ya procesadas en este caso las de tyson alitas no que compres costillas que compres hamburguesas congeladas ya nada más para que calientes y listo porque al final de cuentas aunque eso se ve como algo muy muy pretencioso o algo muy exagerado se pierde la relación con los alimentos se pierde esa interacción se pierde la importancia otra cosa más es que la comida rápida pues tiene un sabor estandarizado muchas veces ya no hablando de frituras y esas cosas que se pueden comprar vaya hablo de los restaurantes de comida rápida comida basura principalmente tienen un sabor bastante estandarizado y bastante potenciado por los complementos que tú ya hablas mencionado en otros vídeos y al final creo yo más que tener es una cultura de la prevención si tiene una cultura de la medicalización para que me voy a cuidar del azúcar para que me voy a cuidar de las grasas para que me voy a cuidar de este alimento si luego me tomo una pastilla y se me quita lo mal que me hace sentir o lo que me vaya a pasar así de fácil o voy al doctor y ya me cura no mucha gente por desgracia tiene ese tipo de pensamientos y al final de cuentas hay casos documentados de gente que se intoxica por una comida mal hecha mal preparada y esto no se escapa a restaurantes a cadenas de comida no se escapa ni siquiera en el lugar pero es por eso que uno debe de tener una estrecha relación a los alimentos y saber de qué manera se deben cocinar y saber de qué manera van preparados y saber de qué manera se deben de lavar x cosa así que lo que yo te puedo recomendar es lo siguiente ve aprendiendo poco a poco a preparar tus cosas hay comidas y sobre todo con vegetales que pueden estar en menos de cinco minutos cosas rápidas sencillas que te puedes comer y no sólo eso también cuidas tu salud y tu integridad si este podcast te ha gustado no olvides suscribirte y darle like ya que con eso ayudas a este canal y también agradezco a quienes me han apoyado en petro en el cofi quienes desean hacerlo los links nos tendrán en la descripción si no es por el momento se despide voy y despido el buen esquizo las cosas son aunque no quieras que sean saludos gracias